Hola, soy FJ, yo les traigo al personaje del increíble Hulk de la colección de gustos de los superheroes de Marvel traído por Planetas de Agostini Bueno, ahora vamos a ver el fascículo de esta entrega número 3 de esta maravillosa colección de los gustos de los superheroes de Marvel Nos encontramos acá a un tremendo e histórico personaje como lo es Bruce Banner y su alter ego, el increíble Hulk Vamos a ver acá la ficha del personaje, todo lo relacionado a su biografía, historia Los fascículos están realmente bárbaros, acá se pueden ver las imágenes de Hulk peleando contra abominación en lo que siempre resulta un caos y destrucción en la ciudad Vemos que las fascículos muestran imágenes, todo muy bien detalladas y los momentos de los cómics Vemos acá en la parte de los archivos secretos, encontramos al sujeto Bruce Banner y a Hulk Vemos que nos presentan a los personajes y la relación como She-Hulk, el Doctor Strange, Betty Ross entre otros Del lado de los aliados como también del lado de los enemigos Estos fascículos me recuerdan como siempre digo a los de las figuras de ese cómic Están muy completos y con muy buena calidad Enemigos como puede ser el general Ross, el Juggernaut, el líder entre otros Vemos también acá la cronología, la historia de lo que es el increíble Hulk Un personaje creado a mediados de los 60 Que ha tenido una fama realmente impresionante desde sus apariciones También como parte de los Avengers o el grupo de los defensores Vamos a ver acá también a un autor como Peter David Un gran autor que le sacó mucho jugo a lo que es la historia del increíble Hulk Esta es la entrega número 3 De las mínimas 30 con las que va a contar esta colección Traída por Planeta de Agostini Que ahora vamos a pasar a ver a este imponente busto del increíble Hulk En nuestra base giratoria Bueno, ahora vamos a ver al personaje del increíble Hulk De la colección de bustos de Marvel traído por Planeta de Agostini Podemos ver que el personaje, este busto está realmente brutal Está tremendo Lo veo muy bien conseguido que está Bruce Banner En este caso está el increíble Hulk Tenemos todos los detalles con los que cuenta Acá el rostro se ve súper genial Con todo lo que son las expresiones, los dientes Acá se ven los músculos, las venas Todo muy bien marcado el personaje Acá se ven los dedos, las manos, la verdad un detalle fantástico de esta colección Tenemos acá lo que es la parte de la espalda Y el cabello del increíble Hulk Está realmente brutal Acá se ve un poco de la ropa Estos son torsos Justo que lo corta a la mitad Estos bustos están realmente Impresionantes Acá un poco más de cerca podemos apreciar muy bien El rostro, su oreja, lo que son los ojos, el cuello Todas las venas muy bien recreadas Aparte del editorial Estas figuras están hechas en resina metálica Tienen un acabado fantástico Están pintadas a mano Tienen un nivel de pintura realmente muy elevado Podemos ver que están tremendas Esta es la entrega número 3 Esta colección que va a contar mínimo con 30 entregas Hay que ver si más adelante la extiende o no Planeta de Agostini Ojalá porque están realmente bárbaras Tienen un peso realmente importante Y en la parte de abajo se puede apreciar el nombre del personaje La licencia de Marvel En lo que es la base de estos bustos Vemos que cuentan con una caja enorme Donde contiene al personaje Y a diferencia de las otras dos Que ya tenemos a Thor y a Deadpool Este vino con un certificado de edición limitada Eso debe ser porque son distintas cajas De los que trae la colección Acá se puede apreciar Como si fuera la ficha de Hulk Con la frase Cuando más se espada Hulk Más fuerte Hulk Y su primera aparición en 1962 Vemos acá el peso del busto Y la altura En estas cajas que están realmente muy bien Para conservarlos A estas imponentes figuras Como digo que está la entrega número 3 Me sigue sorprendiendo para bien esta colección Está realmente espléndida Esperando las siguientes entregas Y acá pasó el Increíble Hulk Y por supuesto es altamente recomendado Bueno este ha sido el busto del Increíble Hulk De la colección de bustos de Marvel Espero que les haya gustado Los invito a suscribirse a mi canal Y darle like si quieren Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!